Con nuestros atletas nos colgamos la de oro y arrancamos con orgullo nuestra semana. Lunes 13 de agosto, Pátzcuaro, Michoacán. Con el banderazo de arranque a la construcción de Libramiento Poniente de Morelia, comenzó una gira de trabajo en la capital michoacana que continúa en la zona norte con la puesta en marcha de la Unidad Deportiva Bicentenario. El rescate de espacios públicos como este, la Unidad Deportiva Bicentenario de Morelia, es también una contribución a reconstruir el tejido social de Morelia y también a alejar a los jóvenes de las garras de las adicciones y de la delincuencia. Más tarde, el presidente Calderón inauguró las actividades académicas de la Universidad Marista Valladolid, un esfuerzo por elevar la calidad educativa de la región que se suma a la tarea del gobierno federal. Martes 14 de agosto, la Comisión Federal de Electricidad celebró su aniversario diamante, esto es, 75 años de electrificar a toda una nación. Ya hemos llegado al 98% de la población y con este proyecto de luz para México, vamos a levantar bandera blanca en comunidades de más de 100 habitantes. Cuando yo entré a la presidencia era el 94%, entonces avanzamos 4% en estos años, que es mucho. Otra institución emblemática estuvo de manteles largos este día. Se trata del Infonavit, que celebró cuatro décadas de concretar el sueño de 7 millones de familias trabajadoras. De las 7 millones de familias beneficiadas por el Infonavit en 40 años, prácticamente 3 millones de viviendas, 3 millones de familias de esas 7 pudieron hacerse casa o su casa propia en esta administración, es decir, prácticamente un 45% de las casas. Miércoles 15 de agosto, Durango, Durango. Un nuevo libramiento de 33 kilómetros de carretera se entregó en esta fecha, con el cual se evitará la circulación del tráfico pesado por la capital del Estado y se elevará la productividad económica de la región. Hace casi seis años nos comprometimos a cambiarle el rostro a México con inversiones sin precedentes en materia de carretera. Lo estamos haciendo a nivel nacional. Una de las plantas de arneses automotrices más importantes de México abrió su primera planta en Durango, con lo cual suma 46 centros de tecnología automotriz en nuestro país. Invertir en México es confiar precisamente en el futuro de nuestro país. Representantes de oro, plata y bronce de una generación triunfadora asistieron a Los Pinos para recibir el reconocimiento que merecen al encarnar con su esfuerzo la historia de transformaciones que actualmente vivimos. Estos campeones olímpicos, estos medallistas que hoy nos honran con su visita son precisamente el ejemplo que necesitamos para ser un país de campeones, un país de ganadores, un país de grandes deportistas olímpicos. Jueves 16 de agosto, con el objetivo de hacer de México un país de conductores responsables, el presidente Calderón puso en marcha la campaña automovilística de prevención de accidentes Pilotos por la Seguridad Vial, acompañado de grandes del volante como Sergio Checo Pérez. Manejemos bien y hagámonos responsables de nuestra vida y de la vida de los demás. Viernes 17 de agosto, el 40% de los deportistas de esta delegación, casi la mitad, se colocó entre los mejores ocho atletas de su disciplina, resaltó el presidente Calderón al reunirse con nuestros atletas olímpicos. Yo sé que esta delegación va a representar una diferencia, una diferencia entre un antes y un después en el deporte mexicano, porque le ha dado un nuevo talante y un nuevo carácter a nuestros deportistas de alto rendimiento. Semana de cosechar lo que se sembró, triunfos deportivos y aniversarios. Así, México ya es un país de ganadores. Más información sobre estos y otros asuntos, consulte www.presidencia.gov.mx.